¡Campeón mexicano, Julio Zika Chávez! Hoy es un día en el que Azteca Deportes está de fiesta. Es el cumpleaños número 55 del campeón Julio César Chávez. La máxima leyenda del boxeo mexicano es parte del Box Azteca Team. Desde que comenzó el proyecto hace más de 10 años, ha sido pieza clave para el éxito. La pelea la va perdiendo, creo que necesita estos dos rounds y necesita ganar por no-caut. Y sí, el tiempo ha pasado, pero sus movimientos siguen destacando. Y es que ser una leyenda pesa. ¡El Filipino Park llegó ahí la combinación poderosa, la que necesitaba! ¡Viva pues, viva pues, el campeón del mundo, el mejor peleador del mundo, gramo por gramo, Julio César Chávez, mexicano es! Tiene la racha de invicto más larga en la historia del boxeo con 13 años. Debutó el 2 de mayo de 1980. 115 peleas, 107 triunfos y 86 por la vía del no-caut. Además de ser seis veces campeón del mundo en tres divisiones. No hay un boxeador en los 300 años que tiene el boxeo que haya logrado lo que Julio César Chávez logró. ¡Feliz cumpleaños, campeón! Azteca Deportes se enorgullece de trabajar a tu lado a lo largo de tantos años. Tania Ventimilla, Azteca Deportes, compartimos la música. ¡Se fue la lana! ¡La clavó como una! ¡La clavó como una vez!